¡Mira, nos llegamos! ¡Mira! ¡No vamos a hacer popol! Acabamos de hacer popolía. ¡Hola, hola! ¿Cómo están todos, chicos, chicas? Oigan, sorry que no les había podido subir videos, pero la verdad estaba súper ocupada. Después les voy a subir unos videos explicándoles el por qué, pero yo quiero que me acompañen en esa aventura de cambio. Pero ahorita les voy a platicar pues que a la Chucky, vean cómo está la Chucky. ¡Diles hola! ¡Diles hola! Ya estamos preparadas porque le vamos a ir a hacer un cambio de look. ¡Exactamente! Ya es momento que se quite ese... ¡No, mami! Que se quite ese pelerío y le vamos a hacer un corte especial. Encontré una estética aquí en la Ciudad de México que me la súper recomendaron. Ya vi fotos, ya vi todo. Y, por ejemplo, esta es la raza de Lía, que es Chitsu. Quiero que quede así. Más no sé si voy a quedar así, ojo, porque todavía no tiene el cabello, el pelo. ¿Verdad, mami? Todavía no tiene el pelo muy, muy largo, pero no sé qué corte le puedan hacer. Pero bueno, acompáñenme para ver a la nueva Lía. Está cerrando ciclos y está abriendo nuevas puertas. ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡Ay, quién se va a hacer un corte tan bonito! Oigan, pues ya llegamos. Esta está por Medellín 205, más o menos. Es esta estética que estamos viendo aquí. Se ve súper sencilla, está muy bonito y vamos a entrar a ver qué tal está esta estética para que le hagan el cambio de lugar, Lía. ¡Qué emoción! O sea, parece que me lo van a hacer a mí, pero se los juro que me emociona porque es la niña de la casa. ¿Ya están listas, Lía? Ok, entonces vamos a entrar a ver qué tal está. ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira! ¡Ya llegamos! ¡Mira! ¡No vamos a hacer popó! Acababas de hacer popó, Lía. Creo que aquí traigo una... Así debe ser. Traer su bolsita. Ya la traía aquí. ¡Dile hola! ¿Cómo te llamas, amigo? ¿Pepe? Pepe. ¡Mira! Ahí está. ¡Qué bonito está! ¡Guau! Ahí está todo. Ya están listas, Lía. Ya están listas, Lía. Como que miedo. Por eso se cagó, ¿verdad? Bueno, Pepe, ¿verdad? Pepe. Pepe. Mira, traigo a la chiquilla de la casa porque quiero que le hagan un corte. No sé... Bueno, he visto ahí como... Vi en su Instagram que han cortado varios chichos y así del cabello y pues no sé qué le quedaría. Como son los asiáticos, ¿no? Sí. Más o menos siento que es el estilo. ¿Tienes foto para ver? Más o menos el de asiático ese que dices. ¿Cuál te gustaría, Lía? Lía, mami, ¿cuál te gustaría, mi amor? Dile, poquitito a peluda. No sé qué tanto de largo de cabello tenga que tener. Pues, mira, el corte asiático se basa a una carita chiquita y el cuerpo va muy chiquito. Las patitas son muy largas. Ok. Mira, te voy a enseñar unas fotos que tenemos. Le digo que me emociona más yo que... ¡Qué, ya! A ver, este corte viene siendo este. ¡Ay, qué bonito! Un estilo asiático. ¿Les gusta? Sí, ¿verdad? Porque no lo tiene tan largo como para... Sí, 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 hay varios tipos. Por ejemplo, ahí la cabeza está muy chiquita. Ajá. Por ejemplo, algo así no le quedaría tipo... Ay, ¿dónde está ese? Creo que es este. Más, ¿te gusta más largo de la cabecita? Más osito, ¿sabes? Más osito. No sé si se... Ay, no, no salió. Sí, como que más osito, pachoncito, ¿sabes? Pachoncito, ok. Pero no sé si por el corte se puede hacer. Claro. O sea, por el que no lo trae tan largo. Eso también varía mucho el pelo. Ok. Pero aquí hacemos magia. ¡Uh! Esa respuesta me gustó, Pepe. Esa respuesta me gustó. Aquí hacemos magia. Mira, este es otro estilo. Este es como más o bonita en la cabeza. No está tan corto. Este está súper bonito. Este me gusta. Díganme todos sus comentarios. Aquí abajito pónganle cuál le gusta. ¿El primero, el segundo o el tercero que me va a enseñar Pepe? No, hombre, Pepe, te voy a decir, córtamelo a mí. Sí, ¿eh? Que no estaría tan difícil. Hazme el cambio de look a mí. Ok, este sería el tercero. ¡Vean qué bonita! Esta me gusta también. Pero no tan pachón la... No tan pachón las patas. Ajá, no tan pachón las patas. El cepillado es mayor. Es que, ¿sabes qué? El problema es de que no se deja peinar. O sea, por ejemplo, conmigo. Ok. Y los chonguitos se los quitan. O sea, es bien niño. Es bien niño. Nos ha ayudado a la dueña. Y pues, déjeme decidir. Déjeme decidir. Música Oigan, pues ya regresé por la Chucky Se los juro que no he visto nada, ni fotos, ni nada Va a ser, voy a sorprender muchísimo Es un moñote El moñote, es un moñote Qué bonita No, sí, ya le hacía falta un coche Tuve un día súper pesado, se me está cayendo el bra Está aguado Mira, de nada sirvió De nada sirvió tu peinado De nada sirvió nada Porque esto es lo que siempre hace Esto es lo que siempre hace No le gusta peinarse, no le gusta traer moños Pero yo a fuerza como mamá Que dice, me vale, tú tienes que traer ese peinado Y pues bueno, así quedó Me gustó muchísimo, la verdad Vamos a ver el comparativo Vean este Y vean el otro Una diferencia inmensa Parece que me la cambiaron Que no es lía Ya, este Se ve más fina, ¿verdad? Mira, ¿qué te ves más fina? No No ¿Qué van a pensar tus amigos de YouTube? ¿Qué van a pensar? ¿Que no te gusta? ¿Que no eres niña? Y sonríe Oigan, pues bueno Esta yo la encontré en Instagram Me gustó muchísimo Porque tiene mucha variedad Este De cortes Son súper profesionales Nunca lo había llevado A una peluquería Jamás en la vida Desde que la tengo Nunca la había llevado Simplemente Pues los cortes normales Que el baño Que las uñas Que esto Pero esto ya fue un corto Un corte más Más Este Detallado y así Y pues bueno Bueno, esa fue la El resultado Que la verdad Me gustó muchísimo Ni ella se la cree Yo creo que la necesidad De reconocer Se va en el espejo Lía, ven Diles, hola Soy la nueva Ay, te voy a quitar este Porque neta Ven Espérate que te lo voy a quitar No le gusta nada Le tengo que comprar pequeños Este está demasiado grande Ya se despeinó toda O sea, no le dura Nada Nada te dura No te da vergüenza Ahí está Hola, mi amor Hola, pequeña No seas mamona Lía Mira Ven Ven Dile que te compramos Un collarcito De moñito Con brillitos Y que te Bueno, ahorita Pues me lancé al centro Y fui y le compré Unos moñitos También monitos Porque dije Ese moñón O sea, ni siquiera Se lo va a poner Porque está demasiado grande Que estos son como que con lijita Y se va a batallar más En quitárselo Pero bueno Esto tienen Bien instaron que tienen sucursales Para la gente de Monterrey Que me sigue También tienen sucursales En Monterrey Y aquí en México Pero como yo estoy aquí en México Pues obvio la llevé acá Y pues bueno Así que Lía Mi amor Mi ingoche mamá Mi ingoche mamá Ay, es que son los bebés De la casa ¿Verdad que sí? Bueno, espero que les haya gustado Muchísimo este video Déjenme sus comentarios ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Se veía mejor como antes? ¿Toda peluda o así? No sé Déjenme sus comentarios abajo Recuerden activar la campanita Muy importante Para que se vea Cuando voy a subir video Prometo ya subirles Todos los domingos Como debe ser Pero sí estaba como que Un poco atareada Bueno, sigo Porque les voy a contar En el próximo video Ay, qué vacía Lo que sigue Pero ahorita no se los voy a adelantar ¿Ok? Bueno Recuerden que yo les mando muchas Pero muchas Frutitas de amor Diles adiós Ay, toda una Toda una perra empoderada